en esta ocasión haremos un vídeo muy especial muy sencillo espero que les guste porque me llegan muchas veces preguntas de Ivanevsky me puedes revisar este dibujo me puedes corregir esto que hice esta ilustración a veces tenemos pequeñas fallas como dibujantes y que crees que en las fallas o correcciones de alguien más yo puedo ver tal vez lo que en lo que me estoy equivocando así que quédate en este vídeo porque vamos a corregir dibujos de mis participantes de el taller de cómic y seguramente que alguna de estas sugerencias te puede servir cómo hacer que mi dibujo se vea mejor cómo corregir esos pequeños detalles para empezar todo dibujo bien realizado tiene que tener una buena estructura no es tan importante los detalles como que la base del dibujo esté correcta si tienes una base correcta sobre de ella puedes construir un dibujo con mayor o menor complejidad con movimiento con dinámica acción o simplemente fijo el entintado y los detalles vendrán después pero la base es la estructura observa la estructura de la chica del lado izquierdo es demasiado larga del lado derecho es una estructura mucho más compacta en este otro ejemplo puedes ver cómo los brazos son demasiado pequeños del lado derecho unos brazos mejor terminados aquí la estructura fue un ajuste en la postura los brazos se ven más cómodos del lado derecho lo notas no solamente eso vamos a corregir también el entintado pero eso lo veremos después el cuidado en el entintado es una de las bases que acompañan una buena estructura aquí podemos ver cómo también es un ajuste pequeño en uno de los dos brazos un pequeño ajuste puede salvar un dibujo o echarlo a perder en esta corrección fue la barbilla y sobre todo el perfil de este bebé el que corregimos un pequeño ajuste en la frente en la barbilla puede transformar esta ilustración la estructura es una de las bases y para que puedas corregir en esta parte yo te recomiendo que siempre revises tu dibujo antes de ponerle detallado solamente en la estructura tu dibujo puede ser correcto estructuralmente pero sin un buen entintado terminará pareciendo que está mal hecho observa esta ilustración el dibujo es correcto la estructura de las piernas también sin embargo ese terminado ese terminado un poco apresurado en las líneas hace que se note desprolijo en cambio si haces más lentamente tu entintado si cuidas cada una de las líneas el dibujo cambia por completo observa estos dos ejemplos estructuralmente el bebé está correcto pero hay una diferencia entre ambos mira esta ilustración es muy simple y sencilla sin embargo ese trazo con un buen entintado cambia completamente tu dibujo puede dar el siguiente paso o puede pasar al siguiente nivel simplemente cuidando el entintado no importa si tu dibujo es muy sencillo o muy simple dibujos con gran simpleza pueden verse profesionales con un buen entintado por supuesto para eso también es importante que entintes lentamente una de las claves para que tu entintado sea mejor es que te tardes el doble hace este experimento el mismo tiempo que te tardas en entintar un dibujo fuérzate a ti misma a ti mismo a hacerlo en el doble de tiempo también puedes aprovechar esas prácticas de entintado para ir involucrando elementos de creatividad de eso hablaremos ahora si ya tienes una buena estructura en tu dibujo y ya hiciste un entintado correcto ahora puedes proceder a hacerle una variación a esa misma estructura y a partir de un mismo esqueleto generar distintos personajes o fusionarlos entre sí muchos de mis participantes de los cursos de dibujo se bloquean en la parte creativa siempre dibujo lo mismo bueno no hay problema toma esa base de ese mismo dibujo que hace siempre y ponle pequeñas variaciones o inspírate de otros dibujos aunque no sean tuyos pero ponles una transformación aquí te pongo un ejemplo el ejercicio del lado izquierdo le dio un mejor terminado pero además le propongo a mi estudiante una variación en el terminado en esta otra ilustración partimos de lo mismo un dibujo que está correcto estructuralmente lo retrabajamos en el entintado para que se vea mucho mejor pero no nos quedamos solamente ahí tomamos ese mismo ejercicio para realizar una práctica donde transformemos al personaje en el cabello en la forma de la barbilla más afilada del lado izquierdo haz pequeñas variaciones empieza poco a poco qué tal nada más variando el peinado de tu personaje y empiezas así a desarrollar tu creatividad nadie es creativo 100% de la nada haz variaciones en tus ejercicios puede ser en la gorra en la expresión pueden ser pequeños elementos y te vas arriesgando cada vez a más por supuesto siempre partiendo del primer paso que es la estructura correcta pero una vez que tienes eso y que es cuidado tu entintado porque no intenta variar un personaje de femenino a masculino o en este caso de masculino a femenino mantén la expresión mantén al personaje pero pon esas pequeñas variantes que te obliguen que te empujen a ser más creativa o más creativo aquí lo podemos hacer a la inversa de un personaje femenino trabajamos un personaje masculino manteniendo manteniendo la misma base así no estás partiendo de cero de la nada me preguntan muchas veces Ivanevsky es que yo veo una hoja y no se me ocurren cosas claro porque no empiezas partiendo de un dibujo que ya existe y poco a poco desarrolla tu creatividad en ejercicios simples al principio y ve poco a poco de forma gradual y sin presionarte siempre disfrutando incrementando esa creatividad si ya lo has hecho dibujando rostros cambiando alguna expresión algún peinado un personaje pues simple sencillo arriesgate cada vez a más por ejemplo transforma el vestuario aquí hay un ejemplo de una pareja de novios recién casados y qué tal si mantenemos el mismo dibujo pero con una indumentaria de época ya saben la época que me encanta de los vaqueros bueno y como este muchos ejemplos más que tú puedes desarrollar tu dibujo ya tiene una estructura correcta un buen entintado y además has desarrollado tu creatividad que más puedes hacer una revisión final en donde lo que ya está bien hecho lo puedes perfeccionar observa como en el personaje anterior trabajamos un poco más el grosor de los contornos el dibujo estaba correcto pero lo que ya está bien hecho lo podemos perfeccionar si aprendemos a revisar nuestro dibujo esta ilustración no está incorrecta pero las arrugas de la ropa podrían verse mejor más naturales así como ese brazo haciendo pequeñas modificaciones sutiles tu dibujo puede subir aún más de nivel esta ilustración es básica y simple y está correcta en todos los aspectos pero si le pongo esa barriga un poco más pareja un poco más curva el dibujo gana en naturalidad en esta otra ilustración hicimos una revisión simple y sencillamente le agregamos un elemento a veces necesitamos dejar el dibujo un momento irnos hacia otra parte tomar aire respirar volverlo a ver y nuevas ideas se nos van a ocurrir bueno estos son tres puntos fundamentales para que mejores como dibujante e ilustrador tres tips que puedes implementar ya mismo primero cuidar la estructura de tu dibujo es el primer paso sin esto ninguno de los otros dos te va a ayudar cuida la estructura y los esqueletos de tus dibujos dos el entintado dale más tiempo al entintado en tinta lentamente porque un buen entintado puede hacer que tu dibujo se vea profesional tres potencia tu creatividad como dibujante en cada práctica libera poco a poco tu creatividad te pareció el vídeo espero que te haya servido que te hayas divertido que lo hayas pasado espectacular y además si tú quieres mejorar tu dibujo tengo mi curso online disponible para ti escríbeme por favor a este correo electrónico y te daré toda la información de mi curso online y también desde mi página web que está aquí puedes conocer de mi nueva línea de ebooks para mejorar o bien desarrollar y perfeccionar tus habilidades como dibujante nos vemos en el próximo vídeo ya lo sabes tu mejor dibujo es el próximo quieres aprender más de dibujo te invito al curso de caricatura tu online es un curso dividido en módulo básico intermedio y avanzado es para todos para quien empieza de cero para quien quiere perfeccionar sus habilidades aprenderás por medio de vídeos exclusivos material pdf complementario y bonus extra de regalo asimismo el enfoque es en que tengas asesoría personal avances paso a paso y que sea a tu propio ritmo divirtiéndonos en el proceso si quieres más información escríbeme a mi correo electrónico y ya lo sabes nuestro mejor dibujo es el próximo